Hoy es jueves, es día Esteban Zurraco. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido una vez más a Somos Noticias a las 18. Este ya es tu lugar y esta es una de las columnas más esperadas por todos y todas. Por mí, principalmente. Y claro. ¿Te sabe la risa del guasón, no? No, no. Me vendría re bien. No me pongas en esta situación. Por favor. Ensayamos antes. Lo deberíamos haber enseñado. Porque se estrena, real la semana que viene, la película del Joker. Bien. Y no está libre de polémica. ¿Quién es el Joker? El Joker es el clásico enemigo de Batman. Ajá, claro, sí. ¿Te acuerdas? El Guasón, decíamos. El Guasón, sí, sí, sí. Pero este Guasón era medio... Claro. Medio merced. El Guasón era de la época que Batman tenía como una malla, pues. Sí, sí, sí. César Romero. Claro, y un calzoncillo arriba de la... No, da esa sensación. Sí. Y el Joker me suena más al Joker de ahora. Bueno, viste que Marvel hace las películas que todas se interconectan entre ellas. Viste, hacen este Iron Man va a aparecer con Spider-Man y así. Bueno, acá, este Joker es un personaje de DC. Decidieron hacerlo contra él. Dijeron, vamos a hacer una película que no tenga que ver nada con nada. De hecho, si vieron Escuadrón Suicida, es Jared Leto el que hace el Guasón en esa película. Bueno, acá es otro actor. De hecho, Jared Leto se puso furioso cuando se enteró que iban a hacer la película del Guasón sin él. Ajá. Acá lo que hizo Todd Phillips, que es el director de... Que pasó ayer fue hablar con la gente de Warner, la que tiene los derechos, y les dijo ¿Qué tal si hacemos una película solamente con el Joker? Le dijeron, esta es loco. ¿Y qué tal si yo la hago por muy poca plata? La hizo por 35 millones de dólares, que es un presupuesto ínfimo. Pensaba que la última vez ya salió 300. Está saliendo 10 veces menos. Ajá. Bueno, aparece Batman. No, porque la película transcurre en la década del 80. Y uno de los personajes que aparece es Thomas Wayne, que es el padre de Bruce Wayne, que es Batman. Entonces, al estar vivo no hay Batman. Claro. De hecho, dice en el trailer que aparece un chico que medio toca que ese es Bruce Wayne de joven. Habrá que ver la película si es así. ¿Qué hace? Finalmente, para hacer una película intimista estaba un buen actor, un actor que se lleva la película encima. Un psicópata, ¿no? El personaje y contrata a Joaquín Fénix. Joaquín Fénix es un actor muy prestigioso, pero no es un actor muy taquillero. Y él elige muy a conciencia sus proyectos. Y medio no quería, no quería, no quería. Este lo termina convenciendo, diciendo, vas a poder hacer lo que quieras. No es la adaptación de un cómic, sino nuestra propia visión del personaje. Él dijo, yo voy, pero con una condición, que hagamos un casting de risa. Porque si empieza la película y no me sale la risa del Joker, la película se termina. Claro. Si no pueden ser la risa del payaso, el payaso más triste del mundo. Entonces, él cuenta a Joaquín Fénix que fue a la casa de Todd Phillips y estuvieron durante una tarde ensayando risas hasta que finalmente les salió la risa con la que se sentía seguro para hacer el Joker. Es una risa que tiene una mezcla entre risa y algo terrorífico. Sí, sí, sí. Es algo muy particular. Tiene que ser gracioso y terrible. Claro. Bueno, Joaquín Fénix para hacer esta película adelgazó 23 kilos, que parece ser una constante en estas películas del Joker, porque todos los actores que lo hacen hacen sacrificios sobrehumanos. Por ejemplo, Heath Ledger, el Joker de la trilogía de Nolan, se encerró durante dos meses en un hotel y escribía lo que iba pensando para transformarse poco a poco en un psicópata. Iba probando cositas y tiene varios diarios explicando su proceso. Jared Leto, el Joker de Suicide Squad, empezó a mandar a sus compañeros de rodaje a animales muertos. Claro, le mandaba una rata muerta. Muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Y objetos de higiene personal usados, que todo el mundo lo odiaba al principio. Sin embargo, Celsa Romero, nuestra generación, el Joker que tenemos de nuestra infancia, el del Batman de Adam West, ni siquiera se afectó el bigote. Se maquillaba encima. Es el compromiso que él tenía con el personaje. Claro, no voy a dar más que... No, no, sí, sí, sí. Porque él decía, yo tengo mi fama de Latin Lover, porque era mexicano. La feita del bigote, nada, soy un tipo cualquiera. Yo siento este bigote enchoa, lo tengo que mantener. Vínderme encima, si no me voy. Si no, no lo hago. ¿Qué pasa con el Joker, que es un personaje tan especial, por otro lado? Porque, bueno, genera fascinación, es muy atractivo por su composición. Y, por otro lado, no deja de ser un personaje terrible. Sí, en realidad, el personaje en los cómics tiene alrededor de 80 años. Entonces, no podemos decir que hay un Joker, sino que todos los autores a lo largo de la historia han ido reescribiendo. A veces es un genio, a veces es una víctima, a veces es solamente un psicópata, a veces simplemente un payaso. ¿No? El de Adam West era un payaso criminal, pero era un payaso en el fondo. Claro. Acá lo que ocurre es que si vos dejas la película sola y contás la historia de un psicópata, ¿cómo hacemos para no identificarnos con él? Porque hay una cuestión natural de que vos querés que al personaje le vaya bien. Claro. Y si el tipo es un asesino a sangre fría... ¿Qué querés? Que le vaya bien a un asesino. Claro, claro. ¿Te entiendes? Pasa esto en... Es muy interesante esto que estás diciendo. Cuando hay un protagonista y ese protagonista tiene un rol que choca con la sociedad, digamos, bueno, las películas que hablan de los ladrones, por ejemplo. Claro. De repente esperás que le vaya bien. Generalmente esto te muestran que esto lo estás... O sea, le estás robando un malo... Viste, no sé, se me ocurre Ocean Eleven. Ajá. Que le están robando a un tipo que le robó. Claro. Entonces están robando a un criminal. O el caso... Hay una cosa de Robin Hood ahí. Claro. O el caso de Breaking Bad, ¿no? Todo el tiempo están como contextualizándonos por qué lo hace. Lo están arrinconando y no le queda a él otra cosa que cocinar metanfetamina. Y llega un punto en la serie donde decían, ya está, cayó. ¿No? Donde ya no se derrime más. Redime. Redime más. Pasa a ser nada. A partir de este momento él es el villano. Ninguna de las acciones que hagan va a ser. O sea, te demuestran que el crimen no paga. Claro, ¿qué pasa en esta película? Una película que no está libre de polémica. Está filmada en los 80. En un principio va a ser el productor Martin Scorsese, posiblemente para justificar todo el robo, ¿no? Porque hay un aire a Taxi Driver. Taxi Driver también es la película de la historia de un taxista que fue, que vuelve de Vietnam, no puede dormir, se maneja el taxi y él empieza a radicalizar su discurso, ¿no? Intenta mantener una relación con una mujer, pero esa relación se cae porque él ya no entiende las normas de la sociedad. En su primera cita le lleva un cine porno, que es como el no hagas consejo en las casas, no es la cosa para hacer la primera cita en ninguna cita. No debería ser la mejor, claro. No, y termina él transformándose en un héroe, en un héroe urbano, ¿no? Entre comillas, ¿no? Empieza a salvar, intenta sacar a una chica de una red de tratas, y bueno, y así. Y también tiene mucho del rey de la comedia, y es una película también de Scorsese, en la que actúa De Niro, que De Niro hace, también tiene un rol parecido en esta película, porque acá el Joker es un tipo que intenta ser comediante de stand-up, y fracasa en eso. Y el show que va es de De Niro, que De Niro, en el rey de la comedia, era un comediante que intentaba hacer stand-up, y termina secuestrando al conductor del programa, Jerry Lewis, y lo toma de rent, y no lo suelta hasta que no vengan a escuchar sus chistes. Es una locura. Es una locura, sí. La película ganó el León de Oro, lo que es un mérito para este tipo de películas de superhéroes, que generalmente suelen ser obviadas por los festivales. León de Oro, presidido por Lucrecia Martel, la directora argentina. Bien, esta película ya generó muchísima repercusión. Y hay mucha polémica. Recién hablabas de manera velada del tema de la polémica. Y hablábamos un poco de la identificación que genera la gente justamente, o que puede llegar a generar Joker. O sea, ya que es un asesino, es un criminal. En el 2012, en el estreno de Batman Asciende, un loco se metió en la sala de cine, disfrazado como el Joker de esa trilogía, y mató 12 personas y siguió 60. Sí, lo recordamos. Una de las madres de las víctimas escribió una carta a Warner diciendo, a ver, vamos a hacer esto, de vuelta. El temor es que pueda alguien más de nuevo sentirse identificado. No censuran ni nada, pero dicen, bueno, por lo menos acompáñennos en nuestra cruzada para prohibir las armas. Claro. Warner diciendo, sí, nosotros estamos interesados en esto. Y Warner diciendo, ¿por qué nos metimos de vuelta acá? Nosotros estamos interesados en esto. Salía el director de la película, no poner pañuelos fríos, diciendo, esto es una película, esto es una ficción, la persona que se va a ver loca, se va a ver loca, ¿había esta película o no? Ajá, o sea, que suma un poco más también. Desvinculándose de cosas. Claro, se apagó con nafta todo ese incendio. Lo que es cierto, porque si el cine, el arte, pudiese hacer eso, o sea, porque es uno y todo, ¿no? Sería muy sencillo. Vimos que en este tipo de casos, cuando hablamos de videojuegos, a ver, no funciona así, porque sería simple. Entonces estamos como llamando a la censura, ¿no? En una época nos censuraban las cosas por violentas. Claro. Cuando el violento era el contexto, ¿no? De alrededor de las películas, no las películas en sí. Claro, claro. El ejemplo de Naranja Mecánica. Bueno, ¿esta película cuándo la estrenan? El jueves que viene. El otro, el que viene. Claro, no hoy. No hoy, sino el otro jueves. Sí, sí, sí. Bien, Esteban, hay una visita muy importante, y esto es muy breve, te lo pido que hagas una referencia. Hay una visita muy importante que va a tener la ciudad de La Plata. Bueno, mañana viene a la ciudad de La Plata el paseo de Ardoracha a dar una charla abierta, ¿no? Sí, es abierta. Victoria Alonso. ¿Quién es Victoria Alonso? Es la vicepresidenta de Marvel. Nada más ni nada menos. Que es argentina, hasta cierto punto es platense, no sé si nació en La Plata o vivió en La Plata, y se ocupa de decidir todo lo que pasa en el universo Marvel. Ajá, y esa charla es gratuita, se puede ir a ver ahí en el... Aunque sea paga, vaya. Claro, claro. Estamos acá hablando de Marvel todo el tiempo. Vamos a presionar quién va a ser el próximo Wolverine. Tenemos que ir todos juntos. Ah, ejercer presión. Y no se va hasta que nos diga qué actor va a ser de Wolverine. Bueno, muy bien. Esteban, muchísimas gracias. No, de nada. Te agradecemos, y bueno, vamos a ver si vamos a ver Joker, entonces. Listo. Y tranqui, tranquilo, por favor.